La estación de tren de la localidad de Doña Mencía ha acogido la presentación de la Guía Turística de la Vía Verda y del Aceite a su paso por la provincia de Córdoba, iniciativa elaborada por la Diputación Cordobesa a través del Patronato Provincial de Turismo. Para el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, este documento constituye un elemento imprescindible para la vertebración territorial y la ecohesión social, que pone en valor la importancia del turismo como instrumento generador de riqueza y desarrollo, desde un punto de vista sostenible. Tenemos que estar orgullosos de todos los recursos que tenemos, porque desde luego estamos, como decía, en una tierra absolutamente maravillosa. Bien, lo siguiente es convertir todos esos recursos, todas esas potencialidades en oportunidades reales para el desarrollo económico, identificar toda esa riqueza y ponerla a disposición de un desarrollo social y económico de nuestro municipio sostenible y estrechamente ligado al turismo y al turismo de interior, al turismo verde, al turismo deportivo, utilizando y aprovechando todos esos recursos que tenemos. La delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen Gómez, ha señalado que se ha apostado por un formato diferente con el que el Patronato Provincial de Turismo quiere poner en valor una zona que aglutina a 190 empresas y genera directa o indirectamente 400 puestos de trabajo. Una guía que se enmarca dentro de la línea de desarrollo e implementación de producto turístico que está entre los objetivos del Patronato, pero también está en esa hoja de ruta que nos hemos marcado desde el actual equipo de gobierno de la Diputación, en el documento que integra todo el plan Impulso con líneas de actuación como la de Córdoba Destino. Ese desarrollo e implementación lo vamos a materializar en dos fases, la primera con esta elaboración, con la puesta a disposición tanto del visitante como del empresario, porque es un producto turístico genérico y es necesario darle difusión. La segunda fase consta de la implementación a través de diferentes reuniones empresariales para que teniendo como base esta guía, sean ellos, sean los empresarios quienes desarrollen ya paquetes turísticos más completos. La que es la vía verde de mayor longitud de Andalucía y la que convierte a nuestra comunidad autónoma, a nuestra tierra y a nuestra provincia en uno de los primeros destinos del mundo en turismo de bicicleta. Solo su denominación reúne dos elementos de alto valor añadido, valor natural y valor gastronómico con eso de la vía verde del aceite. Consideramos que la edición de esta guía es un hecho relevante en el panorama turístico económico de la provincia, porque representará un notable impulso a una de nuestras grandes fortalezas, la vía verde del aceite, y permitirá que se convierta en un punto estratégico del turismo de interior, favoreciendo a muchos pueblos de la provincia. En 2016 se inició la unificación de todos los tramos bajo la denominación conjunta de Vía Verde del Aceite, de 128 kilómetros de longitud, proceso que culminó con la constitución de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Vía Verde del Aceite. Esta asociación está constituida por las diputaciones de Córdoba y Jaén, 14 ayuntamientos y un colectivo de empresarios turísticos locales, y surge con el objetivo de promocionar, organizar y desarrollar tareas y acciones en torno a la vía verde. Gracias por ver el video.